Los Javis, Agonei, Karina Obakkar, protagonistas de las fiestas del orgullo en Madrid A pocos días de que se celebre en Madrid la fiesta del orgullo 2018 se van conociendo detalles de las novedades de este año. El entregón inaugural, que será el 4 de julio en el escenario de la plaza de Pedro Cerolo, estará presentado por Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, y estarán acompañados por los concursantes de Operación Triunfo 2017 Agonei y Marina junto a su novio Bast, King Hedet, artista y youtuber, el waterpolista de la selección nacional Víctor Gutiérrez, Lucía San, fotógrafa, o los patinadores olímpicos Javier Raya y Luis Tenero, entre otros. Los Javis. Lorenzo. El ayuntamiento garantiza la seguridad. Por parte del ayuntamiento de Madrid, Bertacao, una de las responsables de la organización del orgullo, aseguró que las fiestas tendrán el mismo nivel de seguridad que en otras ediciones, después del conflicto desatado entre el consistorio y los sindicatos policiales y que llevó a los agentes a no presentarse voluntarios para cubrir las horas extra del orgullo. Garantizamos el dispositivo en su misma dimensión que el año pasado, insistió esta responsable municipal. Por otro lado, el ayuntamiento informó de que los semáforos que se van rompiendo están siendo sustituidos progresivamente por modelos inclusivos, de manera que en los iconos para peatones aparecen parejas homosexuales y heterosexuales. Por último, los organizadores del orgullo 2018 explicaron que en esta edición se pretende rendir un homenaje al feminismo y entre el 28 de junio y el 8 de julio la Plaza del Rey de Chueca pasará a ser la Plaza de las Reinas, donde se implantará un escenario lleno de feminidad. Esta iniciativa se suma a otras novedades como la mayor presencia del colectivo de mayores LGTB de la Fundación 26 de Diciembre, que este año desfilarán con una carroza que partirá en segundo lugar tras el camión de bomberos del ayuntamiento. Gracias por ver el video.